Mientras en Andalucía el número de hospitalizados en las últimas 24 horas registra hoy un descenso de 8 hospitalizados hasta sumar 495 personas en los hospitales de Andalucía. El dato negativo es que son 100 personas más que hace una semana en cuanto a los ingresados en una UCI aumentan en dos pacientes hasta 99, serían 13 enfermos más que hace una semana.